Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. MS que presumía la pandilla en redes sociales es capturado en Santa Ana. La Policía Nacional Civil continúa en su accionar en contra de la delincuencia que amedrenta a la población honrada en distintos barrios y colonias del país. En las últimas horas un miembro de la MS que en redes sociales presumía a su pandilla fue capturado en el occidente del país de acuerdo con la información. El delincuente operaba en la colonia Las Margaritas del municipio de Soyapango pero en su desesperación de ser encontrado se refugiaba en el departamento de Santa Ana. Las autoridades han identificado al sujeto como Jonathan Alexander Granillo Flamenco. Desde el inicio del estado de excepción hasta la noche del viernes se registraron las capturas de más de 4.000 pandilleros que recibían un trato equivalente a sus delitos. Este personaje de la camisa del padrino ya pasó por mi canal. Eran varios pandilleros los que andaban sacándose fotos chupando cervezas con el dinero de la extorsión que le quitan a las personas. Este pandillero atrás de su camisa escondía sus tatuajes. De la Mara Salvatrucha una de las pandillas más grandes del Salvador. A este extorsionista le van a caer de 15 a 20 años en la cárcel. El presidente Bukele se está asegurando de que no los dejen libres. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. Casi 3.000 pandilleros ya fueron encerrados en el complejo de seguridad de Izalco, anuncia centros penales. La dirección general de centros penales informó la noche del sábado que hasta el momento 2.816 terroristas ya están encerrados en el complejo de seguridad de Izalco en el marco del estado de excepción secretado por el gobierno de El Salvador de acuerdo con las autoridades. Los detenidos solamente contarán con dos tiempos de comida y no tendrán insumos de limpieza ni colchonetas para dormir. Hasta este momento 2.816 terroristas ya están encerrados en el complejo de seguridad de Izalco bajo el régimen más severo. Solo recibirán dos tiempos de comida en el día, dormirán en el suelo. Sin sábanas o colchonetas no tendrán insumos de limpieza personal, indicó la institución. Para estas señoritas que estaban acostumbradas al gobierno de arena y el FMLN y los lujos y los tratos que les daban, esto es un castigo. Andan llorando en entrevistas de que están sufriendo en la cárcel. También quieren su televisión de regreso y sus cajas de pollo campero. Muchos opositores y gente que está a favor de lo que hacen estos criminales se están quejando del trato que les están dando a estas jainas que se quisieron enfrentar al gobierno y no pudieron con el presidente Bukele porque los corruptos ya salieron de la asamblea legislativa y de la fuerza armada. El presidente Bukele los está sacando hasta de la policía nacional civil. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Se viraliza video de jovencita bailando y rifando la Mara. En las redes sociales circula un video en el que aparece una jovencita haciendo señales alusivas a la Mara salvatrucha. Las imágenes muestran a la joven presuntamente menor de edad bailando al ritmo de una canción de pandillas mientras rifa con sus manos la MS. El video de 20 segundos fue compartido por la cuenta Carolina Martínez 15. En la plataforma de TikTok cabe destacar que las autoridades policiales trabajan día y noche para dar con el paradero de los sujetos que se perfilan como pandilleros con propósito de brindar seguridad a las familias salvadoreñas. Y consejo es amigos y amigas que ni en broma anden rifando la Mara en estos días. A muchos los están capturando por videos o por imágenes que suben a redes sociales. La policía anda investigando a toda esta gente. A veces son colaboradores. Propostes que tienen las pandillas aquí en el país que se los están llevando. Están haciendo redadas de estos criminales. Es posible que si hallan a esta jaina la van a capturar también y la van a meter a la cárcel. Todos los equipos de la policía andan buscando a estos mareros. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta.